Muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación de la Autónoma, bueno, con Carlos, del grupo de geometría geográfica aritmética. El diseño principal es Orlando y Yamayor. Y bueno, yo soy, digamos, de la parte aritmética. Yo soy un poquito el singular de todos los singulares que haces aquí. Pero bueno, yo voy a intentar que lo que os cuente vaya a ser lo más autocontenido posible, ¿de acuerdo? Si no sabéis de algo, pues intentaré que explicarlo. En principio vamos a empezar con un poquito de introducción de que es una curva elíptica y que es lo que se conoce sobre curvas elípticas y torsión. Este es un cuerpo de números. Una curva elíptica básicamente es, para nosotros, si queréis, es simplemente una ecuación, una curva que tiene como ecuación y cuadra igual a por nivel de grado, 3, en X. Y simplemente le impuremos una condición a los coeficientes de esta polinomia y es que este numerito, que se llama el discriminante, sea distinto de 0. Eso hace que esa curva tenga género 1. Y bueno, si queréis, así, básicamente, el dibujito de esa curva, si lo dibujamos sobre los reales, si es algo así, dependiendo de si tiene una raíz o tres raíces reales que es el polinomio de la derecha, pues esto se habla a dos trozos, ¿no? Y si tenemos un punto aquí, tenemos un punto aquí, con coordenadas en el cuerpo K, estamos aquí dos puntos con coordenadas en K, lo que llamaremos puntos K racionales o puntos racionales, está para abajo. Por lo tanto, este punto de aquí abajo, lo llamamos P más Q. Entonces, si estos dos puntos, como digo, si estos dos puntos tienen coeficientes coordenadas en el cuerpo K, el tercer punto de intersección con una recta, vuelve a tener coordenadas en K y, por lo tanto, este vuelve a tener coordenadas en K, ¿de acuerdo? Es simplemente ese y para abajo. Por lo tanto, esto, bueno, esto va a definir un grupo, un grupo abeliano, le da una estructura al conjunto de puntos, digamos, conjuntos afines, le da una estructura de grupo que cuando le añadimos el único punto, este O es simplemente el punto del infinito, es el único punto que hay en infinito, C por 0, cuando lo identifizamos, y entonces esto, como digo, da una estructura de grupo abeliano, y nos preguntaban por cómo es este conjunto, ¿de acuerdo? Esta es la pregunta principal, es sobre números fípticas, y entonces existe un teorema que primero lo demostró Mordel para cuando los cuerpos son racionales y lo extendió Bale para cuerpos de números, que lo que dice es que este conjunto de puntos, una estructura abeliana, como he dicho, eso ya lo dijo, lo demuestro Poincaré, o Fernando sabría ya, pero bueno, y además ese conjunto, ese grupo, es finitamente generado, ¿está bien? Es finitamente generado, por lo tanto, tendrá una parte libre y una parte de torsión, ¿de acuerdo? Digamos que la parte, digamos, difícil, queréis, o sin quererlo, pero bueno, es la parte del rango y es la que tiene que ver con, por ejemplo, el problema del milenio, la cojetura de Simington-Dyer, que establece una relación del rango con una función L, que no va a meter en ello, y lo que vamos a estudiar nosotros es el conjunto de torsión, ¿de acuerdo? La parte finita. Bueno, lo que se sabe es que la parte finita siempre va a ser el producto de dos grupos cíclicos, vamos a denotar, a veces denotaremos por n, m, para denotar esto, tn por cm, y siempre tendremos que n dividir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un poquito aquí, porque lo voy a utilizar más veces y para que no sea un poco lío las notaciones, vamos a denotar, fijado el d, el entero d, vamos a denotar por el conjunto de los primos en los que existe una curva elíptica, definido sobre un cuerpo de números de grado d, en el que hay un punto de torsión de orden p, ¿de acuerdo? Y vamos a denotar por fi sub d el conjunto de, digamos, de estructuras de torsión, es decir, las posibilidades, los posibles grupos de torsión para curvas elípticas sobre cuerpos de números de torsión, ¿de acuerdo? Es decir, si queréis, vamos a pensar en qué posibles nsms pueden aparecer aquí cuando fijo el d. Y bueno, vas a denotar aquí por un infinito, y es cuando hay, existen infinitas curvas elípticas con esta propiedad. Bueno, bueno, entonces, bueno, simplemente, pues obviamente se cumple. El primer resultado importante es, se debe a Mirel, y es lo que demostró en el 1996, era lo que se llamaba la conjetura de acotación uniforme, que lo que dice es que si yo tengo una curva elíptica definida sobre un cuerpo de números, de grado d, entonces la torsión, que al final de la torsión está acotado por una constante que depende únicamente del grado de la torsión, no depende ni de la curva elíptica ni del cuerpo, solo depende del grado. Entonces, ya lo que sabemos es que estos conjuntos que me interesan a mí van a ser finitos. ¿Vale? Entonces, ¿qué se sabe cuando vamos aumentando el grado? Cuando el grado es 1, tenemos, ¿qué se sabe de la torsión sobre el Q? Pues es un teorema de Meissur, del 77, uno de los problemas importantes que demostró que puntos de torsión sobre curva elíptica sobre los racionales, pues los órdenes primos solo pueden ser 2, 3, 5 y 7. Además, demostró que las únicas posibles estructuras de torsión son cíclicos del orden 1 hasta 12 y 11 no existen, o no cíclicos de esta forma. Y además demostró que existían, para cada una de estas torsiones, existen infinitas curvas elípticas. Esto es, nuevamente, en ello es la demostración, ahora no tenéis nada, pero tiene que ver con calcular los puntos de unas ciertas curvas que se llaman curvas modulares. Bueno, entonces lo que tienen que calcular aquí es los puntos que hay aquí. Calcular determinar completamente. Este fue el primer teorema importante en cuanto a la torsión y que hizo Meissur. De hecho, por esto, antes se llamaba la conjetura de Ogg, parece ser que Nagel ya la había de conjetura también, incluso Beppo Levy en el principio del siglo también lo conjeturó. O sea, que esto es como apeleraban el nombre de conjetura de Ogg. ¿Qué se sabe sobre los cuerpos cuadráticos? Bueno, pues sobre los cuerpos cuadráticos, además, pues se lo mencionaron que bien y que incluimos ese, existen puntos de torsión 11 y 13 también. Las posibles torsiones, aquí ya hay unas cuantas más, en rojo son las que aparecen nuevas. Y también, por un, algo parecido a lo que he puesto aquí, con las curas modulares, demostraron que hay infinitas. Son cúbicos. Un resumen así rápido. ¿Qué se sabe sobre cúbicos? Pues Pagem, demostró que estos son los posibles órdenes de puntos retosión desde el primo. John King y Schrezer, en 2004, demostraron que este era el conjunto de cuando hay infinitas curvas. Y bueno, Langman, recientemente, demostró que había una forma lística que tenía orden, bueno, orden 21, y que además esta curva no, que no había infinito, o sea, que no aparecía. Y de hecho, dio la curva, es esta curva, que, como veis, tiene coeficientes en q, y simplemente cuando cogéis este cuerpo de números, la torsión 7-21. Pues de hecho, es, bueno, simplemente es, a estas curvas, a las curvas elípticas sobre lo racionales, se les puede dar una etiqueta que tiene que ver con el conductor, la isogénia, y como el fismo, o las ciertas cosas, que tienen que ver con formas modulares, y a estas, que vienen de, de hecho, de cuando la conjetura de la conjetura y el Simington Dyer empezaron a hacer tablas, para demostrarla, y ahora, bueno, ahora Cremona ha ascendido, de hecho, viene, que bueno, ahora está en Warwick, aunque el Mind Trade ya no lo está, pero bueno, se van etiquetando así. Bueno, entonces, como digo, ya, y de hecho, recientemente, otros, la gente, en el 2017, el año pasado, anunciaron que habían sido capaces de demostrar que este conjunto, el único, digamos, estructura, que no apareciera, era esta, 21, que es la que, el ejemplo que encontró la normal. Con el estado de 21, se me decía antes, es que solo hay, hay un número finito de curvas que tengan esta torsión, ¿no? Y de hecho, es la única que hay. Y, pues, se suelen llamar puntos esporádicos. ¿Qué sabe lo que es sobre cuárticos? Pues sobre cuárticos se sabe menos, o sea, sí que se sabe en el S4, se sabe también en el infinito, pero ya no se conoce en el C4, de momento no se sabe, de hecho, no sabe ni siquiera si esto, si hay algún punto esporádico, es decir, alguna coralística que es, sobre un cuerpo cuártico tenga una torsión distinta a la que aparece la misma. Bueno, pues, ¿qué se sabe más? Bueno, sobre el grado 5 y 6 se sabe esto, y recientemente, bueno, Deryx y Saderrand han demostrado el conjunto este infinito. Y, de hecho, Van Hoyt ha dado ejemplos, para el grado 5 y 6, de puntos esporádicos, bueno, es decir, puntos en los que la torsión es distinta de aquí, o sea, curvas elípticas, que es sobre un cuerpo de grado 5 y 6, en el que la torsión ya no aparece. Bueno, entonces, como digo, para el cuerpo de números, para el grado mayor que 3, ya esto se dejó. Entonces, esto es lo que se sabe sobre la torsión, sobre el cuerpo de números, entonces, el problema que nosotros nos planteamos, pues dicho, con Torneros, con C, con Langman, con Álvaro, Gonzalo Robledo, con toda la gente, es un poco distinto, es, yo cojo una curva elíptica, sobre un cuerpo de números K, cojo una extensión del cuerpo de números K, y me pregunto cómo va a ser la torsión sobre esta extensión, o sea, cómo crece la torsión, ¿de acuerdo? Entonces, decimos eso, decimos que la torsión crece sobre L, si la torsión, pues crece. Entonces, lo que yo me limito es que el cuerpo base sea lo racional. Y me pregunto eso. Entonces, ahora, si tengo una curva elíptica sobre los racionales, fijo un cuerpo de números, ¿cómo calculo la torsión sobre ese cuerpo de números? Pues es muy fácil, el problema es, como digo, el input es este, y quiero calcular la torsión. Bueno, pues existe un algoritmo que se llama el Nagel Lutz, el Nagel y los matemáticos, que le hicieron, bueno, se hizo sobre Q, el sobre Q es muy sencillito, no sé si habéis visto algún curso de curvas elípticas, es muy sencillito, simplemente tienen que ver, uno calcula los divisores del discriminante, ese que puso al principio, y calcula unos textos, tontecitas, y muy sencillito, todo lo sabe. Muy fácil, muy fácil, tienes que factorizar un número, el numerito que te sale. Bueno, entonces, de hecho, bueno, pues uno se va, por ejemplo, a Magma, estáis familiarizados con Magma, uno se puede meter en Magma, y uno mete la curva elíptica, entonces la etiqueta que se había dicho antes, es esta curva elíptica, por ejemplo, calcula la torsión, esto quiere decir que la torsión de esta curva elíptica es C2, son dos puntos, yo cojo el cuerpo curva de 10, calculo, bueno, cojo esto simplemente, cojo la curva elíptica sobre este cuerpo, y me calculo la torsión. Digamos que Magma ya tiene hecho el algoritmo, calcula que la torsión es C2, C2, es decir, que la torsión ha crecido. Ahora me planteo un problema un poco distinto, es decir, me cojo la curva elíptica, y me muevo por todos los cuerpos de números de grado de estejado. Entonces ahora el problema es un poquito más delicado, ¿no? Ya el ordenador no me lo va a resolver así tan fácilmente, y entonces aquí, bueno, aquí vamos a llamar P sub Q de E, simplemente es parecido a lo que he definido antes, pero ahora la curva elíptica está fijada, y las curvas elípticas se fijan sobre Q, ¿vale? Para el que era como está allí, con los primos igual. Y en general, pues ahora muevo todas las curvas elípticas, ahí básicamente lo que tengo aquí puesto, simplemente uno borra esto, a otro pone aquí un Q, a otro pone aquí un Q, a otro pone aquí un Q, y este es el problema, digamos, en los conjuntos que yo quiero calcular. ¿Y qué hago con este problema que quiero resolver? ¿Y cómo lo voy a resolver? Pues la idea es, uno va a utilizar lo que se llama un polimiómero de división, que ahora lo explico rápidamente, como he dicho, todo lo autocontenido posible, y si conozco información sobre estos conjuntos, o si queréis en general. ¿Qué se sabe sobre estos conjuntos? Estos dos conjuntos, hasta ahora que se conocía. En primer lugar, Álvaro González Robledo, calculó, digamos él, calculó, no es exactamente calcular este, sino calcular la unión, por la unión de hasta un determinado D. Por ejemplo, para SQ2 él lo puede obtener, SQ3, o para SQ4, pues ya puede ser un poquito más dedicado, porque él calcula solo la unión. SQ3, entonces nuestro primer objetivo es calcular este conjunto, en general. ¿Qué se sabe sobre este conjunto? ¿Sobre las posibles estructuras de torsión? Pues recuerdo que esto ocurrió en el FI2, y Nagman demostró que cuando uno se restringe a crónica sobre Q, el 11 entre el 14 ya no aparece. ¿De acuerdo? Es igual que antes, pero lo he hecho normal. Y sobre el 13, pues aparece en todas estas. Y simplemente recordaros que la torsión, la torsión está 21, que calculó él, proviene de un punto, de un, digamos, una curvalística sobre Q, que la extiende a un cuerpo de grados. Digamos, estos objetivos calcular para... Bueno. Ahora, por ello hay una división, muy sencillito. Una curvalística, la puedo escribir siempre así, con AIB racionales, empiezo a definir unos polinomios, que son el FI sub 1 es de esta forma, el FI sub 2 es de esta forma, el FI sub 3, el FI sub 4, así, de forma iterada, puedo ir calculando el FI sub n a partir de los anteriores. Y defino simplemente, para evitar problemas, me quito los pares, me quito el FI, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante de esto es que, las raíces de estos polinomios, me dan puntos, bueno, esto es un M, no lo he definido, creo, son los puntos de M torsión, ¿de acuerdo? M torsión es decir que M por el punto me da 0. Entonces, digamos que la X, de estos polinomios, me da las soluciones, o sea, me da las raíces, me da las coordenadas X de los puntos de M torsión. Y bueno, tendremos un punto aquí, sí, obviamente sí, cuando yo cojo esta X de aquí, y la pongo aquí, y se resuelva en Y, me da un punto sobre el K, ¿de acuerdo? O sea, que esto, como algoritmo, muy fácilmente, es muy séptimo. Entonces, esto nos permite calcular todos los cuerpos, cuando fijo el, por ejemplo, si me estoy interesado, cojo esta curva elíptica, bueno, la puesta un poco extendida, la reduzco a esta, la forma, siempre podéis hacer esto, contando un cuadrado, digamos, sencillamente, y quiero calcular todos los cuerpos cuadráticos, donde la torsión crece, lo único que tengo que hacer es, yo sé cómo es el phi, el phi q2, digamos, en la curva, ¿no? Sé cómo es, entonces ya tengo que calcular solo, los polinomios de m torsión, donde hay posibles torsiones, que es lo que se dice, su phi q2, ¿no? Se calculo todos estos. Por ejemplo, para m igual a 3, lo calculo y me sale este polinomio, lo factorizo, me sale esto. Eso quiere decir, que este polinomio, este no tiene soluciones, sobre un cuerpo cuadrático. Este sí, ¿de acuerdo? Este de aquí, sobre q, lo meto en la ecuación esta, ¿de acuerdo? En este lado de la derecha, lo miro, y me sale que es menos 3 por un cuadrado, ¿no? Eso quiere decir, que sobre q raíz de menos 3, voy a obtener un punto nuevo, De 3 torsión, ¿de acuerdo? Bueno, resulta que sobre q raíz de menos 3, si lo calculáis y creéis con magma, pues te sale que es el único, o sea, obtienes toda la torsión. El punto de 2 torsión sobre q, y el punto de 3 torsión, que me he obtenido, que tiene, digamos, coordenada x, menos 1520, ¿vale? Bueno, si lo hacéis para el resto de los casos, te salen estos cuerpos cuadráticos, digamos que tenéis aquí este diagramita, es decir, que tiene c2 sobre q, esto es sobre estos cuerpos cuadráticos, y sobre el resto de los cuadráticos, se queda hasta. Es decir, que estos son los 4, estos son los 4, crece. Es decir, que el conjunto este, que os he calculado aquí, es 6, 4, 2, 2, 2, ¿vale? Digamos que vamos a refinar un poquito más el estudio, y es, yo fijo el g, la torsión, posible sobre q, esta es la torsión sobre q, y quiero calcular, como crece la torsión, es decir, que ahora voy a denotar así, fijado el g, es decir, todas las posibles torsiones, ¿de acuerdo? Cuando la torsión sobre q, es g, este que g, es un poquito parecido al lente, es decir, que simplemente escoger esta y fijar el g. Y digamos que nuestro objetivo, el primer objetivo, verás. Y más, más cosas que quiero hacer, es el tercero de los objetivos, más objetivos. Decimos que, que la torsión, digamos que, la torsión es primitiva, si yo cojo un cuerpo de números, k' aquí, y yo cojo un k' aquí y k, pues que la torsión crece, de k' a k. Esto simplemente, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un, un, de grado 4, por ejemplo, tú puedes, sobre un, sobre un cuerpo cuadrático, ha podido crecer la torsión, obviamente cualquier, extensión de este cuadrático, crece la torsión, como mínimo eso, Pero yo quiero, no contar esos casos. Bueno, por eso lo llamo primitiva. Una de las preguntas que nos hacemos es, dado una curva lística, sobre los nacionales, y un D, ¿cuántas, digamos, extensiones reales, o sea, cuánto crece para grado 2? Cuánto, digamos, de forma primitiva. Entonces, defino este conjunto de nuevo, que es simplemente coger, el, la torsión donde crece, y un cuerpo primitivo. Es decir, que es un poquito más refinado que el anterior. O sea, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de antes, el phi sub q, es simplemente contar, este, 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 y este, sin embargo, el h este que me he calculado ahora es, el 4, 4 lo cuento como diferente. ¿Vale? Y bueno, el objetivo, pues, es calcular, un poquito aquí, generalizarlo todo, h q d d, pues, escoger todas las posibles, cuánto crece, y este h en minúscula, y este h en minúscula, es el máximo de posibles, moviéndome en todas las cosas elípticas, cuando es el máximo de, de cuerpos primitivos en los que puede crecer una colonia. Y el objetivo, digamos, digamos, final es, bueno, cuatro cosas, para hacer, eh, tiempo, pero bueno, entonces, ahora, resultados que hemos obtenido. El primero aquí en 2014 con Chema, bueno, un miembro del grupo, luego de la red, de Sevilla. Entonces, para grado D, lo que hacíamos era, fomos capaces de calcular este tipo de 2G, pero simplemente recordaros que, estos dos objetivos, para D igual a 2 y 3, ya lo había hecho en la misma. Nosotros queremos generalizarlo, y también hacer el 3 y 4. Por ejemplo, para explicar un poquito, si la notación queda un poco confusa, por ejemplo, no sé, coger el C8, ¿no? Coge una curva elíptica, que tiene torsión, eh, C8 sobre los racionales. Pues esto lo que dice es que, eh, cuando la miro sobre los, cualquier cuadrático, puede crecer a C16, y a C2 por C8, o que da el estado. Eso que quiere decir esto, son las posibilidades. También, fuimos capaces de calcular, el H, ¿no? Pues, digamos, de la parte primitiva, de los primitivos. Es decir, lo que se está diciendo esto, por ejemplo, tú puedes empezar con una curva sobre los, eh, sobre los racionales, que tiene torsión C2, y, este es el ejemplo de antes, ¿no? Puede crecer a C2 por C2, C4, C4 y C6, es el ejemplo que he puesto antes, o todas estas posibilidades. Esto, digamos, es un poco laborioso, pensamos de demostrar. Y, bueno, aquí lo que demostramos, es que el máximo número de, de cuerpos cuadráticos, en alguna curva en elíptica, puede, la torsión puede crecer, es 4. De hecho, es uno de los ejemplos, hay más casos, un ejemplo, 1, 2, 3, creo que es. Bueno, esto, digamos, que ya lo habíamos conjeturado, en el, digamos, que en un artículo anterior, en este artículo, lo habíamos conjeturado, y, digamos que Naimann, lo demostró también, que esto era 4, pero de una forma totalmente distinta. Digamos que nosotros, para demostrar esto, tuvimos, estudiamos el H este, y él lo hizo de una forma distinta, que es, calculando los twists de una curva en elíptica, sobre los racionales. Para que eso va a ser distinto. Él no calcula las H, él calcula la forma, en el momento que era 4. Bueno, para grado 3, pues para grado 3, bueno, ahora nos juntamos con, Nick, Naimann, profesor de la Universidad de Famer, y, hicimos lo mismo, para grado 3, como que es la torsión en un cúbico, el H también, pues ahora es mucho más sencillito, y de hecho aquí el H simplemente es 3. Más cosas. 4. Digamos, poquito, poquito. Para D igual a 4, hemos demostrado, primero de un alumno de Álvaro Lozano Robledo, él demostró el caso para cuando el cuerpo galván, T4 y V4, el grupo de galván, y nosotros lo hicimos para cuando no era galván. como que lo ha completado. Para calcular el phi, Q este, cuando fija la torsión sobre los racionales, pues bueno, con Álvaro hemos hecho todo esto, para el H ya no nos hemos metido, pues si suficientemente pesado era para Q, para cuadráticos, para cuárticos, dijimos, ya no queremos más. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues como digo, las curvas elípticas sobre los racionales tienen unas etiquetas, van por conductores, cuando fija el conductor, uno, dos, tres, así, va sucesivamente aumentando el conductor, y va calculando formas modulares, con coeficientes racionales, o nuevas, en la línea de formas modulares, y puede calcular curvas elípticas. Calcula las curvas elípticas, calcula un modelo de la curva elíptica, y hay tablas que ahora mismo, por ejemplo, están hasta 400.000. Uno puede ir calculando para cada una de las curvas elípticas, pero la curva delante es que he hecho, por ejemplo, que le mostrará con primera división, que digamos que es el problema, digamos que es el método a lo bruto, digamos, y puede ir calculando. Entonces, uno va consiguiendo tablas, de todas, y luego, esto es lo que hemos hecho aquí, simplemente estos son todos los ejemplos que hemos obtenido. O sea, todos los ejemplos posibles de configuraciones de torsión, digamos, que ya hago, social configuration. Es decir, que esto es lo que, bueno, como antes, ¿no? Si tengo una curva elíptica sobre los racionales con torsión trivial, pues esta curva de aquí, con esta etiqueta, tiene estas tres, tres posibles cuerpos cuárticos donde la torsión cree. Cuárticos primitivos. Alguno de ellos podría ser un cuadrático, porque, por lo que hemos definido antes. Y digamos que este, por ejemplo, solo para el nivel 90, ya tenemos todo este montón, que son 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9 posibilidades. Simplemente con nivel 90, que no es nada. Decido simplemente para que os hagáis una idea de las tablas, las tablas, lo que se llaman las tablas de Amber, de Amberes, de, hicieron Birx y Simington Dyer, lo hicieron en los 70, a principios de los 70, y lo hicieron hasta nivel 200, con los ordenadores de su época. Eso se ha ido aumentando un poquito a poquito, hasta la actualidad, como digo, que la ha hecho, Cremona es uno del que la sigue manteniendo, y la sigue aumentando hasta el control. Esto es donde se basa, muchas de las conjeturas de curvas elípticas, uno empieza a hacer cuentas, ver lo que va pasando, y demuestra, qué es lo que hacemos nosotros. Y, por ejemplo, aquí, si esto está en rojo, aquí aparece que es 14.400. Eso quiere decir que, bueno, nosotros hemos sido capaces de, para todos los niveles, hasta 400.000, hemos visto que hay 130 configuraciones de esas, de las Hs posibles, y el conductor mayor es 14.400. Es decir, que uno puede tentarse a conjeturar, que ha conseguido todo. Bueno, cuando conjeturo, bueno, siempre viene en común. A mí me gusta conjeturar, porque luego cuando alguien te, si lo demuestra, al menos te tiene que citar, ¿no? Si no, no dice nada, pero luego no te cita. Pero bueno, o no quiere saber. Y las posibilidades de crecimiento, como máximo, son buenas. ¿Qué se sabe para el grado 5? Vamos aumentando poquito a poquito. Para el grado 5, bueno, eso lo hice yo solo. El CQ de 5, simplemente, a sobre Q, solo hay que aumentar orden 11 y orden 25, y de hecho es muy sencillito, el resultado de menos. Entonces, de hecho, lo que se obtiene es que la torsión puede crecer solo cuando la torsión sobre Q es trivial, C2 o C5. Y además solo puede crecer así. Solo puede crecer, de hecho, si tengo un trivial solo puede crecer a C5 o C11, si es C2 hace 10, y si es C5 hace 25. Ya está. Es decir que aquí, el máximo número de posibles cuerpos de grado 5 de la torsión puede crecer es 1. sobre 7. Pues ahora con Neckman hemos demostrado que son los mismos que sobre Q. Y de hecho, lo que demostramos es que solo puede crecer cuando la torsión es trivial y puede aumentar a C7. Es decir que es 1. ¿Vale? Te das cuenta que hace que va cuando al menos para 5, para 7, se va limitando. Pero aún más, digamos que el resultado, a mí por lo menos más sorprendente, es si tú coges un D que no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, la torsión, igual que con 7, ¿vale? Es decir, si queréis podéis pensar, si el D es primo, mayor que 7, ya tengo esto. Pero más aún, la torsión no crece. Es decir, si yo cojo una curva sobre Q y cojo un cuerpo de números que de grado no es divisible, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, la torsión no crece. Es decir, que si queréis la ecuación de esa D cuando era igual a XQ más AX más B, al menos en la torsión no crece nada. No hay soluciones sobre cuerpos de grado 1. ¿Vale? Es el resultado más importante, digamos, del artículo este. Bueno, que ya que a uno lo... No sé, por explicar un poquito de, al menos de, de cómo va lo de las revistas. Lleva 15 meses en la revista, le hemos hablado, he preguntado varias veces al editor, el editor no ha respondido. Yo no sé si el referi... Ah, me estoy grabando. Sí, es bueno. Bueno, el editor no es... No sé si se habla en España. Cuidado, puede que sí, es norteamericano, no lo sé. Bueno, he dicho nada. Bueno, entonces lo que sabemos aquí, si queréis, a nivel de cómo, del número de posibilidades de cómo crece la torsión, sobre los cuadráticos a 4, 3, 9, 5, 7, y no crece nunca. ¿Cómo se, cómo... Bueno, sobre este conjunto, sobre este conjunto, y también para dar un poquito algunas ideas de cómo hemos demostrado esto, con ideas muy... Lo que somos capaces de demostrar es, yo si cojo un punto de coordenadas x e y, ¿de acuerdo? Un punto de torsión, de p torsión, y denoto por q de p, simplemente añadir las coordenadas x e y, lo que somos capaces es casi, casi, de decidir cuál es el grado de este cuerpo de número. Aparecen aquí un montón de posibilidades, dependiendo del primo, tengo todo esto, aquí, bueno, muchas cosas, ¿vale? Tampoco, los detalles, tampoco os interesan, seguro. Y aquí en rojo, digamos que, para esto lo demostramos seguro, para estos primos, y para el resto de primos, tiene que ver, bueno, pueden aparecer estas cosas, que tiene que ver con críticas como la dedicación compleja, el remeter, y el único caso que no somos capaces de decidir si aparece, es este caso. Todo esto, ¿de dónde viene? Que no sepamos esto. Bueno, perdón. Luego, ahora hablaré sobre esta parte del rojo, pero como digo, en esta parte, digamos que no somos capaces de determinarlo bien. Entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, para P primo, solo 2, 3, 5 y 7, los posibles sonos del primo, de los puntos, si queréis, si denotamos por SQ estrella de D, simplemente es, ¿dónde crece? Aquí queda más claro. Por ejemplo, para D igual a 1, lo que quiere decir esto es que hay puntos de retorsión 2, 3, 5 y 7 para 1. Si, por ejemplo, le cojo el 19, ¿dónde puedo encontrar un punto de 19 de retorsión? Pues esto lo que dice es que me tengo que ir a un cuerpo de número de grado 9. Si tengo este de orden 23, me tengo que ir a un cuerpo de número de grado 44. Es decir, que me está diciendo, digamos que me estoy quitando los posibles puntos de retorsión de orden dividiendo a D. Es decir, que nosotros somos capaces de calcular el SQ de este para todos los primos, o sea, para todos los D menores que estos. D millón, bueno, 3, este es el primer caso, digamos, el primer primo en el que yo no sé determinar los partes de la hoja de antes es este primo. ¿De acuerdo? Es decir, que yo sé calcular este conjunto, que viene a la pizarra, para el primer D que no aparece, que no somos capaces, perdón, es este número y todo. Pero también somos capaces de calcularlo para muchos más. De hecho, somos capaces de calcularlo como para el 99,99% de todos los D somos capaces de calcularlo. Pero hay algunos que no. Este es el primer caso en los años. Bueno, no sé si hay que, bueno, o sea, mejor en un futuro alguien está interesado en calcular una cura elíptica sobre un cuerpo de números de este grado. Yo creo que el ordenador pueda manejarlo, pero bueno, tampoco. ¿Y de dónde viene todo esto? Esto viene de lo que se llama el problema de una conjetura ser, ser, no hace falta de, bueno, digamos que, cuando no sale algo, pues no lo conjetura, ya está. Dice que es un problema y ya está, lo pregunta. Otros que somos más mediocres, pues decimos, lo conjeturamos. Entonces, es lo que, la conjetura de uniforme de ser, o el problema de ser, lo que dice es que si yo cojo una curva elíptica sobre Q, sin multiplicación compleja, sin multiplicación compleja, dice, quiere decir, cuando tú tienes, por ejemplo, yo cojo una curva elíptica, multiplicar por un entero siempre me da, me da un endomorfismo de la curva elíptica. ¿De acuerdo? Pues eso siempre está en una curva elíptica. Si tienes otro endomorfismo que no es multiplicado por un entero, lo dejará, eso, eso es la definición de una curva elíptica con multiplicación compleja. Si tienes una de esas de las que no tienen multiplicación compleja, entonces lo que dice es que, esta representación, que ahora hago un breve resumen sobre cómo se define esto, es sobreyectiva para todo primo mayor que tendréis. Eso es lo que dice la, digamos, la pregunta, de hecho es la pregunta, lo ponen el 37, poco a poco se ha ido diciendo que es el 37, bueno, todas las curvas elípticas sobre hasta el nivel de 400.000 que he puesto antes han demostrado y para muchos años. Entonces, simplemente, un resumen así muy rápido un resumen rápido sobre representaciones de Gaload, en el módulo P, quizás es lo más interesante que podéis coger de la charla, y de hecho es este tipo de argumentos, bueno, argumentos, al menos de este objeto, en lo que se utiliza, por ejemplo, para demostrar el último término de Fermán, y mucho más, claro, pero este es el objeto para demostrar muchas otras conjeturas, últimas conjeturas muy potentes de teoría de números, se muestran utilizando representaciones. Un resumen así rápido, los puntos de netorsión, como decía, simplemente, son los puntos que nos caen veces el punto de p da el origen. Si yo cojo un elemento de Gaload, pues si cojo un punto aquí, de netorsión, si hago actuar en el sigma, si queréis, esto para demostrar que esto me vuelve a dar un punto aquí, pensar en las poniones de netorsión, ¿no? Las x de los puntos de netorsión venían de un poniome de división, ¿no? Por tanto, si actúo el Gaload me vuelve a dar una solución de ese poniome, ¿no? Por tanto, esto vuelve a ser un punto de netorsión. Es decir, que lo que tengo es, tengo que el grupo de Gaload actúa sobre los puntos de netorsión, ¿no? Es decir, que esto, y como este punto de netorsión simplemente son dos copias de Zn, lo que me está diciendo es que tengo una representación del grupo de Gaload absoluto en Gn2 Zn. ¿De acuerdo? Algunas nociones de resultados, por ejemplo, que el grupo de Gaload de Qn, donde Qn simplemente es coger todos los puntos de netorsión, las coordenadas y añadírselas. Esto es un grupo de números, esto se puede mostrar que es un grupo de Gaload. Este grupo resulta que se isomorfa a la imagen de este grupo de Gaload absoluto por la resulta. Y bueno, esto lo dejamos así. Resultados interesantes. Que el Qp que había denotado antes, si yo fijo un punto P de orden N y añado las coordenadas de ese punto, pues resulta que obviamente va a ser coger este grupo y habrá un subgrupo de la salud de este grupo que lo fije. Y de hecho, pues uno puede entender a esto que el grado de esta tensión es esto. Es lo que somos capacidades de calcular. Pero de hecho, esto uno lo puede hacer digamos si queréis a mano. Esto, claro, esto es explícito si no quiere. Por la cura elíptica en concreto. Porque si yo tengo un punto de retorsión yo puedo decir P es A veces P1 más A veces P2. Donde hay ideas son puntos de aquí. Es decir que tengo para cada punto de aquí tengo un vector de este módulo. Es decir que cuando yo hago actuar aquí sigma tengo que simplemente viene dado por una matriz actuando sobre esto. Para una matriz de este conjunto. Es decir que el QpSRQ simplemente es coger esto donde esto simplemente es el estabilizador de este grupo por el UB. Y de hecho bueno uno con el con el teorema de órbita estabilizador puede demostrar que este es el orden simplemente de este conjunto. Y bueno digamos que con esto uno puede hacer un algoritmo si quieres un poquito más bueno mejor mejor que lo que va a hacer es dar una curva eléctrica si tú sabes las representaciones de Galúa donde la torsión no es sobreyectiva puede utilizarlas para calcular sin por ejemplo utilizar los polémicos de medición pero de una forma un poco así por ejemplo si coges esta curva eléctrica pues uno puede simplemente le mete la información esto he puesto 210 C7 es la curva eléctrica la etiqueta y el 2B digamos lo que quiere decir es que la torsión perdón la representación el módulo 2 no es sobreyectiva y es un tipo un tipo específico se le pone etiqueta se le pone nombres con esa información veo que bueno sobre el Q es C2 el algoritmo para sobre el Q cuadráticos es C4 C4 C2 C2 pero si sucesivamente uno lo puede hacer para unos cuantos dos grados y por ejemplo en esto que esto es digamos como la creciente la torsión y esto simplemente las flechas tienen que ver como los cuerpos donde este cuerpo está dentro de ese cuerpo un ejemplo y bueno y ahora lo que estamos haciendo con Nankman este algoritmo que estaba poniendo antes esto lo que está en azul es digamos lo que ya está demostrado esto sobre Q1 esto es el teorema de Meissud esto 2, 3, 4 y 5 son los resultados que hemos ido haciendo el H estas son las cuentas que os he mostrado antes y estas son algunas nuevas que hemos hecho por ejemplo para grado 6 para grado 8 para grado 9 para grado 10 que estamos haciéndolo para grado mayores y bueno para grado D con este teorema que os ponía antes obtenéis todos estos resultados y bueno aquí lo que voy poniendo es voy a poner la etiqueta y cogeis los números antes de la letra es el conductor el de máximo conductor en el que obtenemos todas las posibles configuraciones de torsión es decir que por ejemplo para grado 8 para grado 8 no lo he terminado a hacer para grado 9 este es el máximo conductor de 1900 sobre 400.000 parece que lo que calculemos sea cierto y simplemente deciros a nivel de puntos esporádicos que os decía antes que era uno de los primeros problemas que pensamos era intentar calcular puntos esporádicos pero sobre recuerdo esporádicos quiere decir que no hay infinitas puras elípticas con los altos c entonces Meissur sobre Q demostró que no hay puntos esporádicos también hay que Q no hay que ver eso tampoco sobre grado 3 Meissur Nachman dio un ejemplo sobre grado 4 no se conoce ninguno nosotros estábamos intentando recular de alguno que viniera sobre Q pero no lo hemos sido capaces sobre grado 5 como decía antes y grado 6 Banahoy da ejemplos ejemplos que son cíclicos y nosotros hemos encontrado uno con traducer C4 por C2 y este rojo significa que proviene de Q y bueno esto simplemente viene de todos estos artículos es el último que todavía estamos esperando para que llegue algo y bueno 10 segundos un poquito por ahí todas esas tablas que estamos haciendo van a aparecer en lo que se llama el modular font database si lo conocéis lo conocéis bueno es una es el mfdb.org y es una página web donde hay una base de datos digamos que tiene que ver un poco con Langlands digamos con Langlands te relaciona objetos digamos geométricos con analíticos o algebraicos con analíticos entonces por ejemplo formas modulares con curras elípticas entonces aquí esta es lo que sea un poco más aquí hay curras elípticas aquí hay curras elípticas sobre el Q sobre el cuerpo de números la idea es que aquí te da mucha información de la curra elíptica con las etiquetas de antes tú tienes una curra elíptica y te da la información te da la torsión el rango muchas cosas muchas invariantes de la curra elíptica y también vamos bueno ya aparece la versión beta menos cómo crece la torsión ¿de acuerdo? cómo crece la torsión habrá la imbiología hasta el final y bueno no hay tiempo de poner la web la foto y bueno pues somos los que hemos trabajado en todo esto y ya está muchas gracias muchas gracias preguntas o comentarios si consideras cuerpos de números que sean extensiones abelianas puedes precisar quizás sea conocido pero no sé se puede precisar si de hecho Chou tiene un reprimar un artículo que está en el CAIF que lo demuestra para la extensión abeliana o sea infinita QAB pues lo hace pero para todos pero hace para lo hace para te coges el te coge la extensión infinita coges todas las todas las extensiones abelianas y él calcula cómo puede ser esta torsión ¿de acuerdo? no lo calcula para cada una de las abelianas sino para todas todas juntas para cicloctómicos también o sea de hecho es un trabajo con una tesis es una de las tesis que uno podía pensar yo mismo para cicloctómicos también se conoce por ejemplo algo relacionado con esto lo que se llama por ejemplo con el 2 infinito 2 infinito que veis de infinito es todas las extensiones de grado D a la vez ¿de acuerdo? para 2 desde hace años algunos japoneses no me acuerdo de verdad lo demostraron y para D igual a 3 es decir si cojo todas las cúbicas a la vez ¿cómo puede ser la torsión? eso hace recientemente Nagman Álvaro y otros más Sutherland y Daniels han demostrado esto para 3 para 3 o sea este es el cuerpo digamos de coger todas las extensiones cúbicas ¿cómo puede ser la torsión? y como digo esto la ha hecho ahora recientemente la ha hecho muchas gracias ¿alguna otra cuestión? ¿commentario? si no muchas gracias muchas gracias aplausos 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 gracias